Hola que onda, saludos a todos de Kingpaq aquí en Breaking Moolah, el día de hoy traigo para ustedes la continuación del video de Fossilhub.io que algunos ya vieron, los que no lo hayan visto en la descripción les dejo el enlace para que lo chequen, en este video les quiero compartir una de mis Fossilhub favoritas para retirar a Fossilhub.io, se llama GetYourBitcoin.in, esta página paga vía Fossilhub para evitar esas comisiones que cobra Coinbase o Happo por las transferencias, ya que estas tarifas han incrementado, en la descripción les dejo el enlace de registro, es totalmente gratis para GetYourBitcoin.io, ya que se hayan registrado es muy importante hacerlo, registrense con sus carteras Bitcoin que registraron en Fossilhub, ya que es ahí donde estarían haciendo sus retiros, al haberse registrado en GetYourBitcoin.in, podrán empezar a reclamar 50 satoshis, se verá así la página como pueden ver, aquí arriba les está diciendo lo que es el precio de Bitcoin en la actualidad, también tiene una lista de Fossilhub que nos recomiendan, también estas pagan vía Fossilhub, también aquí tienen lo que viene siendo su enlace de referido, ya que se hayan registrado, les va a generar un enlace parecido a este, pero ese es de ustedes, para que puedan invitar y referir a familiares, conocidos, etc. y ustedes recibirán el 20% de cada reclamación que hagan de satoshis por vida en esta página, bueno, también de este lado tenemos lo que vienen siendo las estadísticas, y eso es el balance total que uno tiene actualmente, cuántas veces has reclamado de satoshis en general y cuántos satoshis has adquirido en total, yo he adquirido 24,585, el día de hoy yo he reclamado 10 satoshis, perdón, 10 veces y ha generado 410 satoshis, bueno, ahorita como pueden ver mi balance solo está en 40 satoshis, eso es porque apenas hice un retiro, para que ustedes hagan su retiro, tendrían que darle aquí donde dice payout, en la parte de arriba, como pueden ver aquí dice tú apenas acabas de cobrar recientemente, que me espere en medio de 34 minutos, bueno, a ustedes no les va a aparecer eso, a ustedes les va a aparecer a donde quieren retirar, sería Fosset System, ePay o Fosset Hub, yo uso Fosset Hub, es esta, como pueden ver, y aquí mismo está mi balance que tengo en Bitcoin, 3860, ok, viene siendo lo que retiré de GetYourBitcoin.it, aquí abajo nos mostrará, como pueden ver, aquí dice, recibí 3860 satoshis hace 13 minutos, de GetYourBitcoin.it, prácticamente como ustedes van a escribir aquí sus satoshis, sería dándole en esta parte, claim your satoshis, cada 5 minutos, ustedes pueden clamar 50 satoshis, le dan aquí no soy robot, la mayoría de ustedes igual ya conocen estos sistemas de las captchas, los que no, bueno, hagamos una pequeña demostración, prácticamente estas captchas nos van a decir acá arriba que es lo que tenemos que seleccionar, imágenes que tengan carreteras, como están, esta, y esta también, en realidad yo prefiero las captchas porque uno nada más pone los números y letras, no hay que andar seleccionando puntos, lo bueno, es que a veces aunque uno lo haga bien, entonces a la tercera o segunda dice que hay un error, luego esta captcha, aquí dice que seleccionamos primero en esta orden, ok, Angelina Jolie, ya la seleccioné, luego Keanu Reeves, luego Will Smith y Nicholas Cage, siempre va a cambiar las imágenes y el orden, siempre leanle para que seleccionen los actores, ok, ya que hayan hecho eso, les aparece claim your satoshis, y lo van a seleccionar, y aquí mismo les dará, en mi caso ya dice 40 satoshis fueron agregados y ahora tu balance es de 80 satoshis, como les mencioné, en realidad son 50 satoshis cada 5 minutos, después de varias veces baja a 40 satoshis, solo una vez, llegó a bajar a lo que viene siendo a 30 satoshis, pero supongo que fue porque estuve ahí todo el día prácticamente, ok, y bueno, ya que a ustedes hayan reclamado, hay que esperar otros 5 minutos, acá abajo les va a aparecer el reloj prácticamente, y esta página, el horario del servidor, viene siendo a las 7 pm, horario centro, ese es el horario en el que yo estoy aquí en México, y a esa hora se realiza, y empieza de nuevo, para que empiece a ganar 50 satoshis cada 5 minutos, después va a bajar a 40, y etc, básicamente cada 5 minutos así será, a las 7 pm, horario centro se realiza y vuelve a subir esa cantidad, y prácticamente eso es lo que viene siendo todo esto, en la descripción les voy a dejar toda esta información, para que se registren en todas las herramientas que van a necesitar, espero que les haya gustado el video, si es así no sean gachos, regálenme un like, compártanlo a quienes tengan estas dudas, y recuerden hay que ayudarnos entre la comunidad de Bitcoin y las criptomonedas, para que sigamos creciendo, si tienen más dudas, preguntas o sugerencias, compártalas en los comentarios, y para no perderse ningún contenido, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, en la descripción les voy a dejar los enlaces para carteras Bitcoin de Apple, Coinbase, Yobi, también el enlace de nuestro blog Breaking Mula, ahí es donde les enseñamos como ganar dinero en internet desde casa, chéquenlo, además les voy a dejar más links de mis plataformas favoritas para ganar criptomonedas, todas pagan vía Fossilhub, y otras no pagan vía Fossilhub, en la descripción les mostrará cuáles, pero aún así pagan bastante bien directamente a sus carteras Coinbase, Apple, etc. ¡Suscríbete al canal!